El oculto significa lo que está escondido y la más corriente ¿Quiénes son los que conocen el Reiki? Levez la mano La práctica del Reiki donde, según la postura de los dedos pretendemos ir en busca de energías positivas son energías diabólicas y ponemos las manos sobre el cuerpo de las personas En un congreso de exorcistas en Roma dos personas dieron testimonio que habían sido liberadas del demonio del Reiki en los hospitales en Italia y en España Las enfermeras tienen celestal cursos de Reiki y se pasean por el hospital y ofrecen a los pacientes relajarse a través del reino Deuxième práctica Segunda práctica En el yoga No hay ningún yoga que sea bueno Las prácticas occultas amenan la confusión y la depresión a la depresión Hay estudios científicos en Estados Unidos Hay estudios científicos en Estados Unidos Cuando yo decía Satanás Cuando yo decía Satanás Mi padre, ¿sabes que yo practico el yoga solo para relajarme? Yo le dije Esto no solo te relaja sino que también te trae mucha confusión En Nueva Jersey, el año pasado Durante el reino del reino Durante el retiro, una persona vio que estaba poseída A causa de la práctica del yoga Por causa de su práctica del yoga Nos adoptamos las posiciones de divinidades hindúes Adoptamos posturas de divinidades hindúes Que abren en nosotros los chakras Una vez que los chakras son abiertos Nos no somos más bajo la protección de Dios Y una vez que los chakras se han abierto Ya estamos bajo la protección de Dios Con las consecuencias siguientes D'obsesiones Que pueden ser pensamientos impuros Pensamientos de muerte Des pensamientos de haine, de colére, dont je n'ai plus de control Pensamientos de odio, que Dios ya no controlo Des oppressiones Un mal de vie Des lindices Des angoisses Que n'arrives plus à voir la paix Y a veces, des possessions diabolicas Depuis 5 años que je donnais retraite pour prêtre et laic Desde hace 5 años que yo doy retiros para sacerdotes y laicos 10 prêtres vont découvrir pendant les retraites 10 sacerdotes descubren durante los retiros Su possession diabolica 8 évêques ont reconnu leur possession 8 de los obispos reconocen esta possession de sus sacerdotes 10iplomas 11 12 12 12 13 14 porque antes de ser sacerdotes habían estado en la droga y en el alcohol. Pues se ordenan sacerdotes y durante los retiros descubren que tienen una posesión. Satanás no tiene obligación de manifestarse cuando él no se siente amenazado. Pero cuando hablamos de estas cosas que se sacan sus obras a la luz ahí no le queda más remedio que salir a la luz. También hay la práctica del tarot. El año pasado descubrí aquí en Chile la cantidad numerosa de depresiones que se debían a la práctica del tarot que es práctica oculta porque las prácticas ocultas traen esta depresión la dificultad para hacer oración para venir a misa la crema de Dios y aleja de Dios la mal de la cabeza la dolor de cabeza la envies de vomir la ganas de vomitar la anorexia, bulimia y Charlie Charlie y Charlie Charlie ¿Quiénes entre vosotros conoce este juego de Charlie Charlie? levantar la mano la mano alta la mano alta y Charlie y Charlie voy a morir viejo con un crayón rujo y el vasque y el vasque y el vasque se mueve del sí sobre el sí o sobre el no y los jóvenes los jóvenes tienen ganas de vomitar mal de tête dolor de cabeza y eso acontece en varios países la tercera puerta que la gente abre la práctica oculta hay la astrología los medios videntes la tercera puerta el árbol genealógico granpére, pérfice infidel granmére, mérfile depresiva abuela, madre, hija depresivas y nos damos cuenta que en el árbol genealógico los pecados no confesados transmiten lo que vivieron nuestros antepasados y debemos pedir perdón a Dios por los pecados que nuestros antepasados no confesados la maldición la infidelidad la homosexualidad la aborto la maçonnería si yo sé que el fundador de la maçonnería si yo sé que el fundador de la maçonnería si yo sé que el fundador de la maçonnería es franc-maçon es que yo voy a seguir tomando homéopatía la meta de la maçonnería la destrucción de la fe en la iglesia es la consagración a Satanás cladría en la puerta guarda la puerta el enemigo las heridas el rejet la fe la envío la jalousía la envío lágría la enemigo el enemigo el enemigo entra a través de las heridas y a menudo la adoréxión y la bulimia espíritu de muerte espíritu de anorexia de Bolivia y muchas personas son liberadas en un pequeño ministerio de liberación allí donde años de terapia humana no habían procedido nada y al final la quinta puerta el mundo en el que vivimos no vayáis a ver a cualquiera para hacer masajes cualquiera porque el mundo se transmite a través del tocar con ritmo o largo prolongado cada vez más en los hospitales las personas que trabajan tienen prácticas ocultas hay mucha confusión personas que mueren que no deberían morir un médico te dice una cosa el otro médico te dice otra cosa muchas depresiones entre el personal de los hospitales y nunca ponemos como causa el dolor bruto y ahora que les estoy hablando de esto hay personas que ya les empiezan a recibir estos síntomas con presión en fin de morir ganas de vomitar confusión mental confusión mental si había depresión si había depresión por causa del oculto empezamos a sentir mal oprimidas pero también a veces a veces a nivel de los estombros 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 ganas de vomitar mal de tête dolor de cabeza así que vamos a empezar con la ventanilla a Nuestra Señora de la Liberación para acceder la Divina Voluntary porque para recibir el regalo de la Divina Voluntary tenemos que estar liberados los sacerdotes se van a poner aquí abajo y cuando empezáis a tener algunos de los síntomas y vos hacen una corta oración eficaz con el aceite y vos mettes de miel sobre el frente y en las manos con el signo de la cruz y vos dicen en el nombre del Jesús yo te espero no podemos tomar cinco minutos por persona por mirar cuándo sois y a lo largo de la dieta que yo hago y cuando durante la dieta que yo voy a ir haciendo o vos sentéis mal si os sentís mal oprimidos y os sentís mal oprimidos que os tiende el cuerpo como este hombre como este joven sacerdote con posesión en Áustria yo comencé a brillar y sorrir y su cuerpo y su cuerpo y a lo que en primeros a llorar sobre él empezó a agitarse en todo su cuerpo me demanda a quatre prêtres de l'amener aux pieds de Jésus, au Saint Sacrement. Y la possession diabólica se manifesta. On le soigna por des endroges. Estaba siendo tratado por la angustia. Así que, cuando empecéis a tener síntomas, os acercáis a los sacerdotes para recibir la bendición en la Divina Voluntad. Los sacerdotes pueden bajar y ponerse en síntomas y nos ponemos primero de un pie.